Hola, hola amigos, aquí vamos ya, miren, a dejar, vea, las flores allí a los difuntos, a los parientes, miren, y saludándolos a ustedes también, va, este 2 de noviembre, miren, que la mayoría de personas, vea, va al cementerio, va, a, como decimos, a enflorar a los familiares, que allá vamos ahorita, va, a la hora de la mañana, miren, allí va a mandarles un saludo a todos los que están pendientes de los videos ahí en el canal y también en la página, va, pues allá anda ya el ganadito, miren, ya lo vinieron a echar algo a tal. Así que aquí vamos ya, miren, llegando a lo que es la golondrina, va, para todos los que, este, donde acaba, ahí van a ver el video, pues ahí, va, espero les guste, desde acá, de acá, vea, de la golondrina, amigos. Aquí vamos pasando, miren, por donde era la cancha, la cancha vieja, va, de la golondrina. Hoy está mejor este camino, miren, lo han compuesto, vea, está mejor, se ve más ancho. Este día, vea, como les digo, este, bastantes personas van a los cementerios, va, bueno, aquí, como dicen, aquí a algunos les decimos, o les dicen los pantiones, cementerios, va, este, se llena, va, hay bastantes personas que desde buenas horas de la mañana empiezan a llegar a explorar, vea, ca Legisl, ca Auden dividends, que... Ya tons de clientes que se encuentran, ha, pues, en su casa venga un meille de la Cruz, se va a obtener punto sería mucho más grande, se va a venir a trabajar, y, y luego por muy bien ves, esté republicana. Aquí vamos a seguir, me voy a despejar de repente, porque también muchas miles de me Vogl, de repente yo sauc Anyway, siempre está acá. Qué parece el Team de la cruz. y como siempre dándole las gracias para los que siempre apoyan no solo los vídeos de ganado sino de todo de agricultura de casa a caminata de todo como les decimos no sólo de la ganadería se les agradece ahí en general a todos a todos a todos Por ahí están ya algunas personas que ya van para el cementerio Como les digo, desde buenas horas de la mañana ya empieza La mayoría, los que no les gusta venir muy tarde a venir a enflorar acá, los familiares que tienen por acá, que tienen que enflorar Aquí miren, solo cierta parte falta que pavimentar Aquí donde vamos ahorita, esto va a salir allá a la calle que va para el cementerio Esto viene de acá, de la golondrina Allí va a hacerles un recordatorio a todos, allí va, al que quiera allí colaborar o brindar ayuda para hacer las canastas navideñas Allí, para las personas más necesitadas, pues ahí estamos Primero Dios, si Dios quiere se van a lograr hacer con ayuda de todos ustedes Primero Dios, si Dios quiere se van a lograr hacer con ayuda de todos ustedes Aquí ya vamos llegando, miren a la calle, a la que va a dar al cementerio, la calle de San Rafael Oriente Esta es, miren Aquí ya vamos, verdad Al poniente, para el poniente, buscando el cementerio de San Rafael Oriente, miren Por allí están unas coronas, unas flores ya, miren Artificiales, miren Por ahí van unas señoras ya, miren Ya pusieron conos aquí, la autoridad, miren La policía, miren Para que no corran, más bien dicho, al carro acá Porque a horas más tarde, acá no se puede ni caminar Como decimos, de tanta influencia de personas Que viene, como les digo, a coronar Miren Recto lo vamos a ir, allá lo vamos a ir, allá Para arriba me sale más recto a mí Ahí está la autoridad, miren Recto lo vamos a ir, allá lo vamos a ir Miren Como pueden ver, ya miren Ya se empieza a ver, verdad Bastante Personas que están viniendo Ya, miren Estos automóviles, verdad Esto acá más tarde se llena Bastante Bueno, ya estamos aquí Miren, amigos, un cementerio, miren Ahorita, verdad Ya entramos al cementerio Aquí Ahorita no hay muchas personas Pero ya vamos a grabar algo, oigan Pues Para que Más o menos, vea Se den una idea Del cementerio de San Rafael Oriente, amigos Esto pertenece a San Miguel, vea San Miguel Oeste Pues vamos a tratar la manera de no pararlo, verdad En las tumbas aquí en las bóvedas, como decimos Pues hay unas bóvedas bien bonitas, verdad Miren Pues ya dejamos allí en Florida A mi abuela, a mi papá, a mi hermano A mi abuela, a mi papá, a mi hermano Miren Por allá anda el nulvo, miren Están pintando las cruces Y ahí lo pipotones Miren Miren Aquí no hay salida miren miren pero esta de mañana miren pero ya esta llegando bastante personas y como les venía haciendo en el camino amigos ahí va saludos a todos los que son de San Rafael Oriente miren que bonita esta esta bien bonita miren esto a lo mejor ayer vinieron aquí hay unas bien bonitas miren miren esta bien bonita la fachada que tienen miren esta fachada que tienen con el canalito miren que bonito no son aurora miren 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 saludo va general a todos miren hay bóvedas hay tumbas bien bonitas miren miren bien bonitas va que tienen buenas fachadas este muy bonitas miren miren bueno bueno ya los vamos a ir yendo nosotros miren 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 Dile que es para las piernas Para las meras coronas Para las coronillas Ahí esta Walter El mero de la golondrina El mero jugador De la golondra Ahí esta tu mamá Aquí esta niña Alba Que anda limpiando Que anda limpiando el nieto El mero mero guayo Quien es ahí Ahorita lo vamos a ver Para las coronas Va a venir la noche vos No me lo pierdo yo Va a estar bueno No me lo pierdo Estar bueno Miren aquí anda El ya va enflorando Miren a los familiares A la abuela, al abuelo Y a unos tíos que tiene por aquí Dice el Y ahorita va viniendo Ahorita Miren Ahí esta Esta bonita Mira Fanta Mira 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 Esto aquí es entrada Mira hay dos entradas Tres más bien dicho Pero la otra casi no entra nadie Mira Es que ya casi vamos a ir saliendo de aquí Miren del cementerio va Porque ya se esta llenando Y con la persona que andamos Pues Tiene que ir a hacer otras cosas va Pero vamos a ver si volvemos más tarde Por ahí nosotros Oyen Miren aquí andamos ya afuera va Esta es la calle Miren que viene de Santa Clara De todos lados miren de aquí De como se llama Cantón Celaya De todos lados Miren Miren aquí están las coronas miren Aquí se pone una señora Miren Aquí se pone una señora Miren Y esta es a como están A como tienen Miren ¿Esto? 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 ¿A $2.50? ¿A $2.50? Miren a $2.50 ¿Cuánto? No No quiero saber el precio de ella Pero ¿$2.50? Sí A $2.50 miren Ahí están Miren Miren ¿Y estas? ¿Cómo las tienen? ¿A $6? ¿A $6? A $6 miren Miren A $6 A $6 Estas miren La carita va Y las más grandes Están a $12 A $15 miren 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 Aquí está la cosa amigos Aquí en el cementerio de San Rafael Oriente Miren Aquí es la otra que les digo miren Esta miren Y el camino va que está al lado norte Allá va al otro lado Como decimos Allá donde iba un niño con bicicleta Ese es el camino que está al lado norte Es que ya vamos de regreso miren amigos Para la casa ¿Verdad? Como decimos para la casita Miren Ahorita allá fuimos a enflorar allí A los familiares allí Que Tenemos Vea aquí En el cementerio de San Rafael Oriente Pues ahorita ya vamos para la casita Va a ver primero Dios Y Dios nos permite vida Vamos a salir otro rato más tarde Miren Vamos Ahorita ya están viniendo más personas Miren Están viniendo más personas Pues Este Como les venía diciendo Cuando veníamos Aquí ya ahora De la Mediodía Más bien dicho Como once Diez y media Por ahí No hombre Esto se llena ¿Vieron? Es que Es que ¿Eh? ¿Qué? 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 Ahí vienen más Mira Vean Ahí vienen más Vamos, ahí ve usted Si, yo digo que no vaya Gracias amigos Hasta acá vamos a dejar este video Espero sea de su agrado, que les guste El que me lo pueda compartir Compártalo con sus amistades Gracias oyen Cuídense por donde quiera que vean el video Les agradezco, les agradezco